El Instituto Torroja es el coordinador del Grupo de Investigación de Sistemas Constructivos y Habitabilidad en la Construcción, que ha participado en otras ponencias del seminario y actualmente trabaja en temas relacionados con la eficiencia energética y la rehabilitación de viviendas. Es investigador del Instituto desde el año 2005 y él va a dar las conclusiones y a cerrar… ¿Tenemos el programa? No, no lo sé. No, 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 no. Va a cerrar el seminario. Creo que no tenemos el programa para ponerlo en pantalla. No lo tenemos preparado. Bueno, muchas gracias. Bueno, no, no importa. Lo comento aquí. Muchas gracias a todos por haber asistido a estas jornadas. Y, bueno, para mí es un honor cerrar y finalizar estas jornadas. Se me pidió que hiciera unas conclusiones y lo que voy a hacer va a ser recordar un poco, a través de palabras o frases clave, las diferentes ponencias. Bueno, la primera ponencia de Gloria sobre el papel de la óptica de la edificación nos muestra la importancia de esta parte, de la física. Al principio, a uno le cuesta entender de qué manera la óptica y la arquitectura están relacionadas. Sin embargo, basta nada más ver la definición del… No, no te preocupes. Ver la definición de lo que es la óptica como una parte de la física que estudia los fenómenos de la luz, como para darnos cuenta de lo importante que tiene o la importancia que tiene este tema en la edificación, en la construcción y, por supuesto, en la arquitectura. Bueno, la importancia que tiene, estoy comentando esta primera ponencia, la importancia que tiene desde todo punto de vista, desde el punto de vista energético, como el rango visible representa al 77% la energía, los conceptos de la longitud de onda, las propiedades ópticas, el color que tanto utilizamos nosotros en la arquitectura, bueno, todo esto nos lo introduce Gloria y nos dice la importancia que hay o que es necesaria en cuanto a la parte de la caracterización de los materiales desde el punto de vista óptico. Luego, Carmen Alonso y Borja Frutos entran en el tema de la arquitectura bioclimática. Estrategias solares bioclimáticas es quizá, yo como arquitecto, donde más aspectos conozco y nos damos cuenta de que, pues históricamente ya estas estrategias han sido utilizadas y todas, la gran mayoría de ellas, tienen que ver con el tema de la captación solar, la ventilación, la protección solar también, dependiendo de la orientación, en qué lugar estamos, cuánta luz queremos o no queremos, como el tema de la evaporación, que tiene que ver también con el sol, en fin, todos estos temas, que es lo que llamamos estrategias pasivas. Y esto nos lo contaron Carmen y Borja. Marcelo Izquierdo, como ingeniero industrial, nos plantea un tema muy interesante, que es convertir la luz en frío, la máquina, el equipo, realizar una serie de ensayos y experimentos de números donde él plantea llevar este tema, que para nosotros es calor, es energía, digamos, por el aumento de la temperatura, convertir esta luz en frío. Esto yo creo que es muy importante y muy productivo, y yo hacía la pregunta de si justamente para los climas cálidos, donde la luz sobra o está en abundancia muy grande, pues a ver si esto se puede, digamos, convertir en frío. Es la parte de la ingeniería, es la conversión de la luz a través de la energía o de la fotovoltaica, producir electricidad. Luego, Beatriz Arraz nos pasa a comentar el tema de la iluminación natural y el usuario, y nos pone como centro de la ponencia al usuario. Realmente nos recuerda que la luz es la que ha hecho posible la vida, y ya partiendo de ahí, pues no nos queda la menor duda de la importancia que tiene la luz. Pero, sin embargo, nos plantea y nos muestra cómo todavía falta mucho por investigar, porque son factores biológicos, médicos, algunos de ellos que ya se han tratado hace dos siglos, pero otros que se acaban de tratar en el año 2002, de cómo influye un espectro de la luz en nosotros, en nuestro cerebro, en la forma como vivimos, etc. Y nos comenta la necesidad de, bueno, de los retos que hay actualmente, de conocer cómo afecta esa luz natural al ser humano, de la iluminación del estado actual de todo esto, de cómo estas investigaciones que han ido cambiando una luz incandescente por los LED, y de cómo esto puede afectar, o las pantallas también de los ordenadores nos pueden afectar, y cómo todo es un campo por investigar. Bueno, Gloria nos vuelve a recordar, nos recuerda ya entrando en la eficiencia energética, que es más lo relacionado con nuestro campo y nuestras investigaciones, y nos señala, pues, los conceptos fundamentales que debemos de manejar, el de la reflectancia solar, la absortancia, la emitancia térmica, y la necesidad de investigar el material desde estos puntos de vista, y cómo puede haber nuevas investigaciones, como la que están haciendo, con aspectos de tipo fotocromáticos o termocromáticos y nuevos materiales. En resumen, conocer las propiedades de los materiales es fundamental para diseñar, nos plantea. Alicia Pons y Fernando Martín Consuegra nos hablan de las técnicas de caracterización óptica de la edificación. La reflectancia, absortancia, transmitancia, todos estos conceptos los podemos medir, y va a ser parte de la conclusión. ¿Cómo los podemos medir? Pues, hay ya equipos, equipos que en la edificación a lo mejor están entrando ahora, como es el espectrofotómetro, que hasta me cuesta pronunciarlo, o ya la cámara de termografía infrarroja, que ya es mucho más conocida, pero sin embargo sigue siendo un instrumento que a todos nos asombra, ver esas otras imágenes en ese rango de la luz. Nos dicen que estos instrumentos son fundamentales y que nos van a servir para mejorar la arquitectura, para mejorar la edificación. Y bueno, y pasamos luego a los dos ejemplos o las dos aplicaciones. En el caso de la ponencia del ETSAI Ruiz y de Virginia Flores, el efecto producido por las propiedades ópticas en los ferramientos en la República Dominicana, bueno, es interesante cómo una medición puntual de los diferentes materiales, lo que nos estaban diciendo que hiciéramos los anteriores ponentes, lo hacen ellos en República Dominicana, y cómo observamos, bueno, que ya empieza a haber unos datos y empezamos a darnos cuenta de algunas cosas, por ejemplo, que es importante, cómo esa influencia de esos nuevos materiales, el hormigón armado, el bloque de hormigón, pues llega incluso a ser, desde el punto de vista de la eficiencia energética, perjudicial, digamos, para un ambiente donde hay un exceso de iluminación, un exceso de energía solar, y más bien habría que pensar en algunos otros materiales, o acabados, o formas donde permitiera adaptarse estos valores de radiación solar, de iluminación, a estas ubicaciones, a estos lugares que son, digamos, mucho más favorecidos con la luz solar. Nos planteaba incluso cómo llega a aumentar, en algunos casos, la temperatura en el interior, sobre el exterior, o sea, cuando, pues en esos climas lo que hay que intentar es protegerse y bajar las temperaturas, pues a lo mejor no, estamos con esos nuevos materiales que podían ser un avance tecnológico desde el punto de vista material importantes hasta perjudiciales. A lo mejor cuando llegó Colón, allá a Santo Domingo, con la caña, con la palma y todo eso, pues seguro que estaban, desde el punto de vista ambiental, mucho mejor que lo que están ahora los habitantes de… bueno, en ese punto, solamente hablamos desde el punto de vista ambiental, lo otro no lo comento. Bueno, sí, como conclusión, minimizar, nos plantean minimizar las ganancias de calor interno, que es lo que hay que hacer en estas latitudes. Y por último, Sergio Vega, con la experiencia que tiene y que tienen desde la Universidad Politécnica y del Grupo TISE sobre el solar Decathlon, como con los tres ejemplos que nos mostró de la Universidad Politécnica y la experiencia en Washington, tres modelos, luego cómo se aplica o se lleva ese solar Decathlon a Europa, gracias al esfuerzo de ellos y de Sergio directamente. La verdad que es impresionante la cantidad de prototipos que se plantean, la cantidad de gente que está pensando sobre soluciones donde utilice el tema de la luz, el tema solar, y otros temas, además de los que estamos tratando, para plantear y buscar la autosuficiencia en las edificaciones, que es incluso lo que nos está pidiendo Europa, edificios de energía casi nulo o energía cero. Bueno, los últimos temas de rehabilitación, que nos tocan más directamente a nosotros. Y, por último, yo quería comentar como conclusión de la charla y tomar dos frases que tienen que ver con nuestra actividad, que es la arquitectura. Dos frases de Le Corbusier, que fue el maestro de la arquitectura de la época moderna, dice La arquitectura es el juego sabio, correcto, magnífico de los volúmenes bajo la luz. O la arquitectura es el encuentro de la luz con la forma edificada. Frases muy poéticas, muy interesantes, que a todos nos gusta oír y nos parecen geniales, pero yo creo que justamente lo que saco de conclusión es que, y que no lo comenta en esa frase de conclusión, es que es necesario medir, dar valores, poner números a todo, a las temperaturas, a la reflectancia, a la misividad, y todo eso nos va a permitir cumplir con unos objetivos de eficiencia energética. Es importante seguir investigando. Yo creo que aquí nos hemos dado cuenta que falta una gran cantidad de información, de investigación en estos temas. Y quiero terminar con una frase que es el lema del Instituto y que nos viene perfecto a esta charla. Dice, técnica plures, ópera única. Las diferentes técnicas que podemos utilizar van a hacer que la obra que hagamos sea una obra única y una obra especial. Y nada más. Ah, bueno. Por último, quería recordar... Recordar... A ver si es... A ver, ¿dónde está? Ayúdame. Esta, ¿no? Recordar dos... A ver, ¿aquí? ¿Pantalla completa está aquí? Recordar esta jornada que se va a realizar en el Instituto, en nuestro Instituto y en esta misma sala, que se llama Mucho Más que Ladrillos, Reconstruyendo el sector en el marco de los desafíos globales, que trata de mostrar lo que se está haciendo en el Instituto, diferentes investigaciones. La jornada va a ser por la mañana, el día... ¿Qué día hemos dicho? El 20... 26 de mayo, donde los diferentes grupos de investigación van a mostrar lo que se está haciendo y las posibilidades que tenemos, digamos, de seguir investigando en estos temas. Y nada más. Agradecer a todos los ponentes por haber estado y haber venido a estas jornadas y a todos los asistentes por haber aguantado durante toda la mañana. Muchas gracias a todos. Aplausos. 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 Aplausos.